Te voy a confesar, el primer día que te vi, tú me gustaste ¿En serio, Ximena? Uy, esa tuvo fuerza ¿Tú que eras, Ximena? Porque ella me parece una niña muy linda y me gustaría invitarla a salir Tú y yo casi ni nos vemos ¿O sea, me estás terminando? Ey, Chuito, tenemos una misión para ti Quitarle la novia a Baby Gris Pero no va a ser real, solo lo vas a poner a prueba Vamos a ver cómo graciona cuando alguien intenta quitarle a su amada Ximena Claro que tengo un problema, ella es mi novia Ok, aventureros, estoy listo Ven, Ximena ¿Estás lista? No sé, no sé Me da miedo que Facu se moleste De todo modo, esto es culpa de los aventureros Y ustedes dejen su like si quieren que esta broma salga perfecta Vamos, Ximena Ahí está Ximena con Chuito Ey, Chuito, ¿nos escuchas? Sí, me escucho Ok, perfecto, el auricular funciona Nos estamos comunicando con Chuito a través de un micrófono que él tiene ahí en su oreja Le vamos a dar todas las instrucciones por allí Y además estamos viéndolos por las cámaras de seguridad ¡Eh, es Facu! Mira, Baby Gris llegó Ah, veremos qué sucede Ximena, ¿qué haces aquí? ¿No recuerdas que nos invitaron a grabar shorts? Ah, verdad, se me había olvidado ¿Listo para perder los retos, Chuito? Tú, ganarme Ya lo veremos Vamos, empecemos ahora Ok, vamos Bueno, este short trata del que llegue la pelota más lejos Se gana los 100 mil pesos Mira, ya están grabando shorts Que empiece, ¿no? Dile, dile Ey, Chuito, ya sabes Trata muy bien a Ximena La tienes que tratar amablemente, cariñosamente Sí, como si fuera tu princesa A ver cómo reacciona Baby Gris Bueno, ¿quién va primero? Por supuesto que la gana, saco Ven, yo te llevo Toma Gracias Eres muy atento Ah, ¿y sabes cómo hacerlo? Bueno, solo tienes que poner la pelotita acá y soplarle Y si llega el último vaso, te ganas 100 mil pesos Ok Bueno, me toca Chuito Bueno, ahora me toca Dejamos estas pelotitas acá No, solo pasa el segundo Bueno, yo gané porque la pelota fue más lejos Me ganó los 100 mil Bueno, Ximena, lo intentamos Ganaremos otro día Sí, es verdad Ay, no, no está funcionando Baby Gris, como si nada Es que Facu es muy calmado, muy tranquilo No, hay que hacer algo más Chuito Llévate de la mano a Ximena Agárrala por la mano y llévatela Deja solo a Facu Quiero ver eso Solo y triste Ya quiero verlo Esto estuvo a mi partido, pero me dio hambre A mí también me dio mucha hambre A mí también ¿Tú quieres ir a la cocina? Bueno, a buscar comida Yo invito Bueno, vamos Se la llevó, se la llevó Ay, pobre Facu Se quedó solito Lamentable situación Tienes que luchar por ella Hijo Gracias Ay, el amor Uy, 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 están comiendo Y ahí viene Facu ¿No me esperaron? Nada, atrás de Julel Ah, bueno Me podría servir un vaso de agua Tengo mucha sed No sé Busca por ahí Bueno Toma una galleta Gracias Bueno Chuito Dale comida en la boca a Ximena Para ver cómo reacciona Facu No, yo lo soy ya de novio Está muy fuerte Esa es la idea Para que se desespere Vamos a ver qué pasa Están muy ricas Claro, Ximena Es que yo ya sé Que las galletas son tus dulces favoritos No, claro que no Son las papas fitas Claro, hasta eso ya pasó de moda Igualmente le gustan Me toca, me toca Chuito Yo conozco a las mujeres Yo sé cómo se trata a una dama Mira, invítale al cine A ver una película Es buena opción Oye, Ximena ¿Quieres ver una película? Bueno Yo también quiero ver una película Si vamos al cine Lo siento Pero solo tengo dos entradas No, pero yo quería ir Por favor Solo le damos Ximena y yo Bueno No Muy bien hecho, Chuito Perfecto Le dio donde le duele Voy besando la película Que quieras ver Oye, pero me está dando Un poco de sed La verdad ¿Quieres más jugo? Sí, por favor Yo te sirvo Eh, ¿sabes qué? Mejor quiero agua Por favor Ah, ok Y qué agua, eh ¡Mira! Dame Ey, Chuito Salgan ya Déjenlo solo Otra vez Ignórenlo por completo A ver qué pasa Mira, está volviendo Mira, mira, mira Paco, está volviendo Con el vaso en la mano Y no hay nadie Esto, esto es lo más fuerte Que ha pasado La soledad No hay nadie aquí A mi lado Hola aventureros Antes de continuar con el video Quiero que sepan Que les tenemos Una gran noticia Váyanse preparando Porque del 9 al 11 de agosto Nos estaremos conociendo En VidCon Yo, Lonando Y yo estaremos En el evento más grande De redes sociales De todo México Y nos vamos a poder conocer Abrazar Y tomar unas buenas fotadas Así que compra tus boletos ya En el link que te dejo Allá abajo en la descripción Y esta va a ser una buena oportunidad Para que tú y nosotros Seamos buenos amigos Clique en la descripción Ahora sí Sigamos con el video El Chuito lo está haciendo increíble Pero pobre papa Ey, ¿qué hacen ahí? Tú dijiste que fuéramos al cine Ay, se pasaron No era al cine literalmente Pero ahora prepárense Para la siguiente fase de la broma ¿Qué es? La ignoración máxima y letal Claro que sí Miren, estoy viendo Que Facu está ahora mismo En la sala Tienen que ir para allá Y hacernos sentir muy mal Pero no queremos que llore Así que si ven Que se siente muy triste Paren con la broma Ok, ok, ok No paren nada Vamos, sigan Vamos Viste, te dije Eres mejor jugando Sí, yo sé Para la próxima te voy a ganar Voy a aprender ¿Fueron a jugar? Sí Sí, pero no soy tan buena Ah, bueno Yo te enseño a jugar Eh, bueno, quieren Bueno, Jimena ¿Quieres un helado? Yo invito No, gracias Bueno Jimena, ¿y tú tienes labio? Sí, pero pareciera que no No, pero si yo soy tu novia Y estoy en persona Y estoy aquí Perdón Solo que pensé en vos hasta No seas tóxico ¿Cómo te gustan los niños? Eh, pues que sean cordiables Amables Buenas personas Y así No, no Pero hablo físicamente Bueno A mí me gusta Que sean guapos Que tengan los ojos claros Así como verdes ¿En serio? Yo tengo los ojos verdes Te voy a confesar algo El primer día que te vi Tú me gustaste Uy, ese estuvo fuerte No, está muy, muy, muy fuerte ¿En serio, Jimena? Ay, ya Solo eran cumplidos Uy, no aguantó la presión Ay, no Desde aquí siento Cómo se le rompió su corazón Aquí se rompió mi corazón Yo, Ronaldo Seguro que esto está bien Porque yo creo que Allí se me va a enfadar A Facu demasiado Oye, yo creo que Ya deberíamos parar esto No quiero hacer Que Facu se sienta peor Perfecto Sigan así Ahora persíganlo Que no se les escape Ok Vamos, Jimena Oye, Facu Tenemos que hablar ¿Qué quieres? ¿Tú quieres a Jimena? Porque ella me parece Una niña muy linda Y me gustaría invitarla a salir Sí, ya veo Ya veo que le diste Galletas en la boca Y le invitaste a salir A cine Y muchas cosas ¿Te estoy echando Si tienes un problema Que yo salga con ella? Claro que tengo un problema Ella es mi novia Bueno, bueno Igual ya O sea, tú y yo Casi ni nos vemos O sea, ¿me estás terminando? Es que siento Que tú y yo No conectamos Y así Bueno, bueno No importa Bueno, si quieres Pues no me importa Ay, loco No, pobrecito No, mejor Sí, que le digan Que es una broma Sí, sí, sí Ey, Chuito Díganle que es una broma Pobrecito No, no, ya, ya, ya Ey, Papu ¿Dónde vas? ¿A ti qué te importa? Todo fue una broma ¿Qué? ¿Una broma? Sí, sí, una broma Los aventureros Estuvieron viéndonos Todo el tiempo Por las cámaras de seguridad Ve Hasta hay un video Ey, Facu Ya me imagino Que te enteraste Que es una broma Discúlpanos Lo siento, Facu Pero vimos la oportunidad Y había que aprovecharla Chuito es muy buen actor Y Jimena también La buena noticia Es que defendiste Muy bien a Jimena Te felicito Sí Quedas aprobado Como caballero Como buen novio Un macho alfa Pero caíste Nuestra broma Pero no, no, Facu Pero Yo soy tu amigo Nunca te quitaría Tu novia Ay, bueno En serio, Facu Cuéntenos, por favor Bueno, los voy a perdonar Pero si solo este video Llega a 200.000 likes Sí, 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 sí Fíjense para aventureros Dejen muchos likes Sí, sí Teniendo 200.000 likes Para que hagan mi venganza Oye, te escuché Dime ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!